El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Tarazona, celebrado este lunes, aprobaba inicialmente la modificación de la ordenanza que regula el aprovechamiento de los bienes municipales de naturaleza rústica, es decir, las 3.850 parcelas repartidas a lo largo y ancho del término municipal, de cuyo cultivo se ocupan agricultores de la zona. Los cambios introducidos pretenden, entre otras cosas, priorizar la incorporación de los jóvenes a este sector. Empezaré diciendo que los profundos cambios que se han producido en el sector agrícola nos han motivado a buscar nuevas fórmulas para los aprovechamientos municipales. Dentro de esta ordenanza, ahora se contempla, lo que se prioriza principalmente es la entrada de jóvenes agricultores, sin menoscabo de que las personas que ya no cumplen este requisito puedan acceder a parcelas municipales. Entendemos por parcelas municipales todas las propiedades del ayuntamiento que se pueden cultivar. Estos aprovechamientos salen a vacantes y los agricultores los solicitan. Salen todos los años, o sea, todos los años se producen vacantes y esas vacantes salen cada año a exposición pública. La adjudicación se hace por canon de año y vez, o sea, por una adjudicación por dos años. Aparte de priorizar la incorporación de jóvenes agricultores, el texto modificado fijará nuevos criterios de adjudicación y de procedimiento, regulará la aplicación del canon anual e incluirá un régimen de infracciones y sanciones en caso de fraudes como los que se vienen dando en el subarriendo de estas tierras. También efectivamente hemos detectado que se está produciendo fraude de personas que llevan parcelas municipales y que las subarriendan a otros. Nosotros en esta ordenanza ponemos las medidas correctoras para evitar estos pequeños fraudes. Hemos puesto una limitación de parcelas. Ningún adjudicatario podrá superar las 80 hectáreas. No quiere decir esto que el que en este momento tenga más se le vayan a quitar, sino conforme vaya cesando su actividad y salgan vacantes, nosotros ya no podrá sobrepasar ese límite. Y una cosa que nos parece importante es que antes el criterio de prioridad por colindancia, que lo vamos a seguir manteniendo, pero en lugar de hasta 20 hectáreas agrupadas, lo hemos reducido a 8 hectáreas, que puede parecer un poco contradictorio con el tema de concentración parcelaria, pero claro, si observas que el que más parcelas adjudicadas tiene, más extensión tiene, tiene más colindancia, esto limita los derechos de otros posibles adjudicatarios. Además quedará prohibido el transporte y vertido de purines durante los fines de semana y días festivos en todo tipo de parcelas y en un radio de 5 kilómetros en aras de compatibilizar la actividad agrícola y ganadera con el turismo. Efectivamente, a mí era un punto que me parecía muy importante porque Tarazona es una ciudad turística, pero no dejamos de estar dentro del mundo rural y teníamos que encontrar el punto de equilibrio entre estos dos factores. Entonces, lo que hemos incluido en la lanza es un requisito que prohíbe transportar y vertir los purines en un radio de 5 kilómetros del casco urbano los fines de semana y los días festivos y los días 26 y 27 de agosto por motivos de las fiestas municipales. Todos los grupos políticos votaron a favor y destacaron el consenso alcanzado también con representantes del sector agrario de la zona. Sí, porque hemos tenido bastantes reuniones en la cooperativa para llegar a un consenso y no ha habido ningún problema en llegar a un acuerdo. Yo creo que es buena para el sector, que estamos todos más o menos de acuerdo, siempre hay algún punto en el cual se discrepa, pero vamos, estamos todos contentos. Más por los subarrendos, que había muchos problemas de personas que llevan parcelas a nombre de otras personas jubiladas o fallecidas y poco más, poco más. Esa era nuestra primera inquietud. Y luego la de los jóvenes agricultores que entraban al sector y no podían adquirir parcelas porque las llevaban terceras personas a nombre de jubilados, como he dicho. En la ordenanza se ha hecho un borrador desde el Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio Rural del Ayuntamiento y a partir de ese borrador nos hemos reunido en muchísimas ocasiones con el sector, que nos han aportado ideas y nos han aportado correcciones. Los grupos políticos han presentado sus primeras enmiendas y algunas de ellas reconozco que mejoraban el borrador y se han aceptado. Y otras que hemos considerado que no era conveniente o que no creíamos que aportasen algo nuevo, pues se han rechazado. Pero yo les agradezco, tanto a los grupos políticos como al sector, como a los técnicos municipales, la entrega que han tenido para desarrollar esta ordenanza. Para el sector, tanto el ganadero como el agrícola, es vida y esto tiene que ser, las parcelas municipales tienen que ser motor de desarrollo socioeconómico y así vamos a trabajar a partir de ahora. El alcalde por su parte destacó la solidaridad de Tarazona, puesto que los agricultores de los demás pueblos de la comarca también podrán optar al aprovechamiento de las parcelas municipales. Hay diferentes cuestiones dentro de la ordenanza, pero sobre todo era poner orden a cuestiones relativas a la utilización de la tierra, a los procesos de asignación y también, por supuesto, a esas situaciones que se producían de subarriendo de manera un tanto fraudulenta o de herederos que asumían las tierras sin ni siquiera tener la condición de trabajadores del sector agrario. También, ¿por qué no decirlo?, se pone una maquinaria en marcha tendente a que los jóvenes agricultores tengan la posibilidad de obtener tierras para poder ejercer su actividad. Por supuesto, también, que se abre la posibilidad de una manera ordenada para que los agricultores de la comarca también tengan la oportunidad de explotar tierras municipales en un claro ejercicio de solidaridad que demuestra el Ayuntamiento de Tarazona para con el resto del sector agrario de la comarca. Y, sobre todo, quisiera destacar algo por encima de todo. Y es que ha sido un trabajo de todos. Ha habido una gran participación de todos los grupos políticos, pero también del sector agrario, con el que se estaba en constante contacto, reunión, consulta. Y este es un documento que es un documento, pues como algún compañero ha dicho, pues siempre nos dejamos algún pelo en la gatera a todos, pero es un documento de consenso, es el documento de todos, y que esperemos que sirva para tener muy clara la acción de arriendo, de explotación, de lo que son las parcelas municipales con las garantías suficientes para que se haga de una manera ordenada y de una manera seria, que es el propósito de esta ordenanza. Las parcelas municipales suman 4.211 hectáreas cultivables. En la actualidad hay 3.698 parcelas adjudicadas, mientras que 152 están vacantes y serán concedidas antes de final de año.